...prendió, naufragó una embarcación con más de un centenar de inmigrantes ilegales a bordo. En el contingente, iban varios niños. Se aprovechan de la necesidad. Los Zetas también sacan tajada de los migrantes indocumentados. Les cobran por cruzar hacia Estados Unidos. Hoy siguen tan malos. Pues porque así lo han querido. Estamos marcando para decirte qué vamos a hacer, ¿sabes? Están llamadas entre los hijos de José José después de su muerte. Te diremos cómo empezó el play. ¿Quieres probar del producto prohibido? Entonces no te pierdas las fantasías con Alexa. ¡Comenzamos! Bueno, mira, gracias. Comenzamos a ver, estamos dándole a usted la más cordial de las bienvenidas. No, sin antes de saludar, por supuesto, a Gabriel Alba. Juanito Barragán, bienvenido. No sabes cómo el público estuvo preguntando por qué no se está jugando o no se está jugando. Aquí estamos. Juan Barragán, bienvenido, compañero. Muchas gracias. Estamos de la canción, pero ya estamos aquí con todo gusto para llevarle las historias más extremas como esta. Precisamente porque un conductor fuera de control provocó una desgracia. Esto en la India, las imágenes son verdaderamente impactantes. Es que se atrapa por ahí. Vamos a ver, ¿de qué se trata de decir? Pero hasta la fuente se derrumbó la desgracia en la India. La muerte viajaba a bordo de un auto. Una multitud aguardaba debajo de un puente. Habían elegido el peor lugar. Arriba, un auto viajaba a más de 62 millas por hora. El exceso de velocidad provocó la catástrofe. Sin ningún remedio, el conductor perdió el control y cayó desde lo alto de un puente. Al ver que la mole de acero se aproximaba sobre ellos, intentaron correr. Pero el auto rebotó y algunos ya no encontraron escapatoria. Hubo quienes salvaron la vida gracias a un verdadero milagro. La fatalidad se ocultó detrás de una nube de polvo. Pero al dispersarse, reveló lo peor. Una mujer había sido aplastada. El escenario era aterrador. Decenas de personas presenciaban la desgracia. De entre los escombros comenzaron a salir los sobrevivientes. Entre ellos, el culpable de arrebatarle la vida a una mujer. Que ha dejado desamparados a sus hijos al extremo.